El radio, ahí está filmando El radio, ahí está filmando Tolera muy bien el viento El radio, ahí está filmando El radio, ahí está filmando ¿Cuánto le dura? 20 8 Está venteando ¿Cuánto le dura? No, 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 no ¿Cuánto le dura? ¿Cuánto le dura? ¿Cuánto le dura? Gracias por ver el video.